Gareth Jennings dirige la nueva película de Illumination Studios, casa de animación responsable de películas como Mi Villano Favorito, Minions y próximamente La Vida Secreta de Tus Mascotas. En Sing, Buster Moon, un koala con la voz en inglés de Matthew McConaughey, decide que la única forma de salvar su descuidado teatro es organizar una competencia de canto que volverá loca a una ciudad entera que querrá hacer audición. Además de McConaughey, la película cuenta también con las voces en su versión original de Scarlett Johansson.